Con la finalidad de promover la reflexión y reconocimiento de los pueblos originarios, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Indígenas, organizaron la Mesa Redonda La Democracia en los Pueblos Indígenas. En el evento, autoridades municipales de San Pedro Cajonos, San Marcos, Zacatepec y San Sebastián Tutla intercambiaron experiencias en torno a la participación de mujeres, los sistemas de cargos y la importancia legal de salvaguardar los procesos de selección de autoridades en las comunidades indígenas. Durante el encuentro, la presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas del órgano electoral, la consejera Elizabeth Bautista, explicó que el encuentro fortalece lazos con las comunidades en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En su oportunidad, el consejero presidente Gustavo Meijueiro Nájera hizo un llamado a las instituciones a sumarse para fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas de la entidad. Por su parte, el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, indicó que el reto de las instituciones es tener la capacidad de escuchar las diversas decisiones de los pueblos y trabajar para que se fortalezca la pluralidad democrática del Estado. En el encuentro, el investigador Juan Carlos Martínez expuso sobre la evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde época colonial a la actualidad. Gracias por ver el video.